PSI, Pacto Social de Integración. En el PSI tenemos un Pacto Ciudadano. Como partido, nacimos con la firme idea de luchar por una verdadera democracia. Somos un instituto político de Puebla y para Puebla, tanto de la ciudad como de los municipios más alejados. Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gran Estado. PSI, Ciudadanos como tú.